Hola y bienvenido a un nuevo video, hoy te hablaré sobre un vegetal que de seguro solo lo habrás oído nombrar o que posiblemente ya sea parte de tus comidas pero lo que no sabes es que puede ayudarte en algo más que alimentarte así que quédate conmigo porque te traigo los beneficios de la alcachofa para bajar de peso pero antes de comenzar te quiero pedir que por favor te suscribas al canal para que recibas más contenido como este y bueno ya que lo hiciste es importante que conozcas primero las propiedades de la alcachofa y te cuento que es una hortaliza con forma de capullo que está compuesta por varias capas de hojas conteniendo una variada cantidad de minerales como por ejemplo el calcio, el hierro, el potasio, el fósforo y el magnesio además tiene vitaminas como la B1, la B3 y la B6 y antioxidantes como la vitamina C, esteroles y más nutrientes que son beneficiosos para tu salud en general pero sobre todo para perder grasa sin mencionar que es muy sabrosa y bueno ya dicho esto debo mencionarte que la alcachofa controla el apetito ya que es un vegetal que es rico en fibras y que te va a aportar una gran sensación de saciedad por más tiempo lo cual hace que evites el estar picando entre comidas también te va a ayudar a regular el tránsito intestinal ya que su sabor amargo favorece la digestión de los alimentos y de las grasas que son difíciles de digerir evitándose el estreñimiento, acelerando tu metabolismo y manteniendo tus niveles de glucosa controlados por otro lado la alcachofa combate la retención de líquidos pues este vegetal es beneficioso para este mal porque contiene minerales como el potasio y el sodio que juntos se van a encargar de equilibrar los líquidos que hay dentro de tu organismo produciendo así pues más orina para que te sea más fácil limpiar los desechos y todas las toxinas de tu cuerpo además también limpia y regenera las células de tu hígado lo que es ideal si esa retención de líquidos se asocia a una insuficiencia hepática ahora por otra parte el alcachofa reduce el colesterol y esto se debe a que contiene grandes cantidades de luteolina escondida entre todas sus hojas este es un potente flavonoide que se va a encargar de disminuir por completo los triglicéridos y al mismo tiempo reducir los niveles de colesterol malo o bueno como también se le conoce el LDL además te va a aumentar el colesterol bueno o HDL lo que va a favorecer muchísimo la pérdida de peso y además también te va a ayudar a prevenir padecer depresión arterial alta algo que es muy común cuando tienes unos pelitos de más ahora otro de sus beneficios es que la alcachofa es nutritiva y es así porque esta verdura está compuesta en un 80% de agua además te aporta carbohidratos que son esenciales para darle energía a tu cuerpo también contiene proteínas que se encargan de proteger y mantener tus músculos sanos y en buen estado lo mejor de todo esto es que la alcachofa es baja en calorías o sea no tiene casi calorías, casi nada por lo que es ideal si llevas una dieta de pérdida de peso pues así vas a tener todos los nutrientes que necesita tu cuerpo sin pasarte en las calorías y bueno ahora te quiero enseñar a cómo preparar un té de alcachofas para que puedas bajar de peso y para ello vas a necesitar unas 6 o 7 hojas de alcachofas y una taza de agua ahora lo que deberás hacer es colocar en una olla el agua y las hojas y lo vas a dejar que hierva por unos 10 minutos una vez pasado ya ese tiempo lo vas a retirar del fuego vas a escurrir el agua y la vas a dejar reposar otros 5 minutos yo te recomiendo que consumas 3 tazas al día de este té una taza 30 minutos antes de cada comida si quieres endulzarlo uses té bien o uses azúcar y bueno no solo eso también puedes hacer un té de alcachofas y limón para bajar de peso en este caso solo vas a necesitar unas 2 alcachofas medio litro de agua y el zumo de medio limón para hacerlo vas a cocer las alcachofas en el agua hasta que estén muy blandas luego debes colar esa agua y mezclarla con el zumo de limón esto vas a dejar que por lo menos repose un poquito antes de tomártelo para que así no te quemes y te recomiendo que lo consumas al menos media hora antes de cada comida pero por otra parte también tenemos el té de alcachofas con cola de caballo para bajar de peso para este solo vas a necesitar una alcachofa que vas a cortar y la vas a poner en una olla con agua cuando esta hierva le vas a agregar unas 2 cucharadas de cola de caballo lo vas a dejar a fuego bajo por unos 5 minutos y luego lo vas a apagar para que repose por al menos unos 5 minutos más luego de este tiempo lo vas a pasar por un filtro o por un colador y va a estar listo para que lo sirvas puedes agregarle stevia si quieres para endulzar este te lo vas a tomar en ayunas unas 3 veces a la semana por el tiempo que quieras ahora otra buena opción es el licuado de alcachofas para bajar de peso y en este caso vas a necesitar una alcachofa cocida medio vaso de la misma agua donde la cocinaste previamente 2 rodajas de piña 4 almendras y el zumo de medio limón ahora vas a mezclar en la licuadora toda la alcachofa con la piña y las almendras y una vez que esté listo le vas a agregar el zumo de limón para que no se oxide y el agua sobrante de la cocción esto lo vas a mezclar un poco más y va a estar listo para tomar pero además también puedes optar por el agua de alcachofas para bajar de peso en este caso vas a necesitar 2 alcachofas limpias y 2 litros de agua vas a cortar los tallos y vas a partir las alcachofas por la mitad luego de esto la vas a poner a hervir en la olla con solo un litro de agua vas a esperar a que ablanden y después de esto lo vas a colar y le añadirás el otro litro de agua que está a una temperatura ambiente así vas a terminar la preparación ahora yo te recomiendo personalmente que lo tomes 10 días seguidos al mes y solo hagas este tratamiento por 3 meses porque tiene fuertes poderes diuréticos pero si compraste de más y bueno no sabes qué hacer con las alcachofas que te sobran te voy a enseñar a preparar una sopa de alcachofas para bajar de peso bastante rica además es súper sencilla y no te va a quitar mucho tiempo para esto vas a necesitar una alcachofa en trozos, dos vasos de agua, una zanahoria en cubos una pizca de pimienta de cayena y una pizca de jengibre debo mencionarte que la combinación de estas especies que te dije resulta ser un remedio súper potente para perder peso además en conjunto con la alcachofa va a ser buenísimo así que bueno ahora debes saber cómo preparar una sopa de alcachofas y lo primero que tienes que hacer es colocar el agua en una olla con la pimienta y el jengibre debes dejar que esto hierva 10 minutos y luego le vas a agregar la alcachofa después de 15 minutos le añades la zanahoria y esperas a que todo ablande eso tiene que ser como 5 minutos o sea es muy rápido después vas a dejar que se repose un poco la mezcla antes de ponerla en la licuadora para que así no salte el agua caliente y te quemes y vas a procesarlo súper súper bien hasta que te quede una mezcla homogénea ya en este punto va a estar lista para comer si quieres puedes añadirle un poco de sal pero no creo que le haga falta pero si quieres algo más elaborado aquí te muestro esta deliciosa tortilla de alcachofa para bajar de peso y hacerla vas a ver que es súper sencillo, solo necesitas cortar finamente una alcachofa para luego agregarle un poco de sal y ponerlas encima de un paño o una toalla absorbente así estas van a soltar toda el agua que tienen luego vas a batir unos 4 huevos, lo vas a poner a cocinar en una sartén y le vas a agregar encima la alcachofa tienes que tratar de distribuir todo muy bien luego le vas a bajar el fuego y vas a dejar que se cocine por completo esto puede ser un excelente desayuno o almuerzo y aparte es riquísimo pero si te gusta lo práctico también tengo una rica ensalada de alcachofas para bajar de peso solo debes poner a cocer una alcachofa que esté cortada a la mitad con una ramita de perejil luego de unos 5 minutos que esté hirviendo la vas a sacar la escurres muy bien y la pones en un bowl junto a media cebolla picada en cuadritos tomates rebanados y aderezas con aceite de oliva y sal al gusto esto puedes comerlo como un riquísimo acompañante o también como la cena ya que te va a aportar todos los nutrientes necesarios a cambio de muy pocas calorías ahora por otro lado también puedes hacer un zumo de alcachofas para bajar de peso y que para ello vas a necesitar unas 4 alcachofas que vas a lavar le vas a quitar las puntas y vas a separar el corazón de cada una luego vas a colocar los corazones en la licuadora con 2 vasos de agua y vas a procesar hasta que quede bien triturado si ves que ha quedado super espeso le puedes añadir un poquito más de agua y miel para que así mejores el sabor vas a ver que si lo preparas de esta forma le vas a quitar el amargor y te lo vas a poder tomar tranquilamente yo te recomiendo que te bebas este jugo en ayunas media hora antes de desayunar todos los días ahora por otra parte una forma de obtener todos sus beneficios de forma rápida es con las ampollas de alcachofa para bajar de peso esta es otra forma muy buena de obtener todos los beneficios de esta planta para que elimines esos quelitos de más pues se trata de una alternativa bastante fácil de encontrar en tiendas naturistas y que la puedes usar bebiendo el agua en tus alimentos solo debes abrir el vial de vidrio y beberla o si no también la puedes agregar a alguna bebida o comida de tu preferencia pero también es importante que lleves una dieta balanceada para bajar de peso ya que bueno tener una buena alimentación es la base de todo porque te puede prevenir de padecer ciertas enfermedades como por ejemplo la diabetes o de problemas cardíacos así que lo mejor es que procures incluir alimentos de todo tipo como vegetales variados frutas, granos enteros como las lentejas, cereales integrales, grasas buenas como el aguacate y el aceite de oliva y por supuesto proteínas magras como el pollo o el lomo de cerdo ahora es importante que sepas que alimentos evitar para que bajes de peso con la alcachofa es que no solamente es incluir alimentos buenos que apoyen esta hortaliza con tu pérdida de peso sino que también debes mantenerte alejado de otros alimentos que son malos para ti como por ejemplo los fritos, las frituras los que contengan muchas grasas como la mayonesa, la mantequilla además de las harinas refinadas y todos sus derivados el pan, los dulces, postres, tortas sin mencionar al azúcar y los carbohidratos simples como las pastas aléjate de esto si quieres bajar de peso con alcachofa además también puedes controlar las porciones es algo muy común servirte una cantidad enorme en el plato muchas personas consumen el doble de lo que necesitan y ni siquiera lo saben así que trata de comer la mitad de tu plato y deja la otra mitad para más tarde ya que está sumamente comprobado que comer de 4 a 5 veces al día en pocas cantidades y alimentos que sean realmente nutritivos ayudan a bajar de peso de hecho han ayudado a muchísimas personas y esto pasa porque acelera tu metabolismo y te ayuda a quemar más grasas de una forma más rápida y ya para finalizar deberías tener en cuenta el ejercitarte para bajar de peso con alcachofa pues mantenerse en constante movimiento va a ayudar a potenciar los efectos que tienes tu hortaliza para ello puedes ir al gimnasio o entrenar en tu casa con tu propio peso hacer caminatas, bailes o rutinas de estiramiento como el yoga todo esto te va a ayudar muchísimo a quemar calorías extras y a mantener la buena salud de tu cuerpo así que no dudes en poner estas actividades en práctica y recuerda beber al menos 2 litros de agua al día y bueno esta fue toda la información por hoy así que de verdad espero que pongas en práctica todos los tips que te di sobre el alcachofa y que no dudes nunca de aprovechar todos los beneficios que tiene para que bajes de peso pero antes de despedirme me gustaría que me respondieras a una preguntita es que incluirías el alcachofa en tus comidas o que otros alimentos con alcachofa conoces déjame tu opinión en la cajita de comentarios que está abajo que voy a estar muy atenta a tus respuestas y nos vemos en la próxima hasta luego